Hola a todos, soy Eva Serrano, yo vengo a presentaros un proyecto que nos ha encantado últimamente, que es Vainos, los nuevos vinos de la familia García en Rioja. La familia García son los propietarios de Mauro, de Garmon y de San Román, que son tres bodegas que nos encantan, tanto a los que nos dedicamos a esto como a los aficionados, además siempre con muy buenas críticas. Y ahora hacen vino en Rioja la Besa, en Baños de Ebro, en el sur de Álava y hacen dos vinos, uno blanco y uno tinto. El blanco es un monovariedad de Viura con 20 meses de crianza en barrica de 228 y el tinto es tempranillo con un poquito de graciano, también con 20 meses de crianza en barrica de 228. Las barricas son una mezcla de nuevas y usadas. El Vainos blanco es un vino con muchísima fruta, ya un limón más tirando a limoncourt, especia dulce y en boca es una auténtica maravilla porque tiene una acidez, una estructura y una salinidad maravillosas. Y el Vainos tinto tiene muchísima fruta oscura, también es muy balsámico y en boca pues eso, otro espectáculo porque tiene estructura, tiene acidez y es una maravilla también. Os animo a que lo compréis porque la verdad es que merece la pena probarlos y disfrutarlos. ¡Gracias!